El perdón es el indulto. La amnistía es borrar la responsabilidad. No solo eso, que no existe la responsabilidad, pasa a ser la responsabilidad del Estado democrático. Y los que hicieron lo correcto fueron los que vulneraron la Constitución, el Estatuto, las leyes de desconexión y el referéndum. Entonces, es el Estado el que pide perdón, no el que perdone. Gracias por ver el video.